Ya, vamos a solucionar entonces el ejercicio de dibujar otra figura que es muy parecida a un cuadrado pero de asterisco, ¿ya? Dibujar cuadrado asterisco, ¿ya? Muy bien, entonces aquí empecemos. ¿Qué se necesita acá? Es el tamaño. Definir tamaño como entero, ¿bien? Y hay que pedir el tamaño. Escribir, ingrese el tamaño, luego leer tamaño y aquí empieza la magia. Primero, hay un caso donde es un solo asterisco, donde es fácil de distinguir. Simplemente colocamos sí, tamaño, ¿qué tiene que ser? ¿Mayor o igual a qué? ¿Mayor o igual a 1? Entonces, ahí tenemos condiciones. Y si no, ¿ya? Si no, mandamos al tiro. Escribir el tamaño debe ser mayor o igual que 1. ¿Ya? En el caso contrario podemos separarlos en casos distintos. Si tamaño es igual a 1, que es un caso muy especial, entonces ahí simplemente escribir asterisco, ¿ya? En el caso contrario de esto, que si se fijan ya está delimitado mayor o igual a 1. Entonces, es todos los números mayores que 1. ¿Ya? Aquí es donde tenemos que armar un cuento. Primero, ¿cómo se escribe hacia el lado? Voy a colocar un ciclo para y una variable que le voy a llamar definir contador derecha. Así le voy a llamar, contador derecha entero. Y aquí contador derecha empieza en 1 y el valor final es hasta tamaño con paso 1. Esa es la cantidad de veces. Luego acá voy a colocar escribir sin saltar asterisco. ¿Ya? Solamente eso, para que probemos una parte del ejercicio. Voy a colocar hasta ahí y vamos a probar al tiro. ¿Qué es lo que sale de eso? No va a salir completo. Pero nos vamos a dar cuenta de algo. Esto es 2. ¿Y qué es lo que sale en 2? 2 asterisco. Nos falta el salto, ¿no es cierto? Ya. Entonces acá tendríamos que colocar escribir el salto. Voy a hacerlo de nuevo. ¿Veis? Ingresamos el tamaño y tenemos 2. Entonces tenemos 2 asteriscos. Ahora resulta que eso que está ahí lo tengo que hacer 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Bueno, otro ciclo para. Para. Pero ahora yo en vez de colocar contador derecha le voy a llamar contador abajo. Como entero. Y este ciclo para completito tiene que estar dentro del otro. Ay, me dejó loca. Ah, me dejó la vez. Me dejó la vez. Me dejó la vez. Contador abajo, 1. Y tamaño veces, 1. Y eso que está ahí, ¿qué está haciendo? Está haciendo él de veces de derecha, 1, 2. Y a su vez, y a su vez, el de más afuera está haciendo de veces hacia abajo. Veamos el resultado. 2. Y ahí quedó 2 asteriscos hacia la derecha. Y se hizo eso 2 veces hacia abajo. Veamos uno más grande. 3. Y miren, ahí están los 3 hacia la derecha, 3 hacia abajo. ¿Ya? Ya, acabamos de colocar entonces las variables que son tamaño, contador derecha, contador abajo. Que son las únicas que existen dentro de este programa. ¿Ya? Voy a dar comenzar. Y vamos viendo lo que sucede en este algoritmo. Ahí dice, ingresar el tamaño. ¿Bien? Voy a colocar un poquito más abajito de acá. Voy a ingresar solamente 2. Y lo que vamos viendo acá es cómo van cambiando las variables. Actualmente no tiene ningún valor asignado. Ya, voy a colocar 2. Y fíjense el tamaño. Se puso 2. Se metió al sino. Se fue al para y al para interior. Y en el para interior hizo 2 asteriscos. Luego, se salió del para, escribió el salto de línea, volvió al para mayor y de nuevo se metió al para interior. Hizo 1, hizo 2. Y después escribió el salto de línea, se acabó el para de afuera y se fue afuera. Voy a hacer esto mismo, pero ahora también paso a paso. Porque esto lo hizo muy rápido. ¿Ya? Voy a pescar acá, primer paso. Y voy a ir avanzando paso a paso. Y vamos viendo qué sucede. Avanzar un paso. Define, ya definió tamaño. Define contador derecha. Define abajo. Y muestra ingresa de tamaño. Y pide por teclado el tamaño. Voy a ingresar de nuevo 2. Se metió a la primera condición. ¿Es mayor que 1? Sí, es 2. ¿Es igual a 1? No. Se va al sino. Va al para, que lo que hace es avanzar desde 1 hasta 2. O sea, hace 1, 2. Pero se metió de nuevo a otro para. Que este lo que hace es dibujar hacia la derecha. Que va desde 1 hasta 2. Escribe sin saltar. Aquí está el primer asterisco. Aquí. Primer asterisco. Luego se devuelve al para. Y avanza un paso. De nuevo va a escribir otro asterisco. Dos asteriscos. ¿Bien? Se termina este para. Ya la condición no se cumple. Escribe el salto de línea. Que es solamente escribir. Se va al otro para. Porque hizo una vez. Ahora va a la segunda vez. Del para más grande. Se mete nuevamente al para interior. Que va de nuevo desde 1 a 2. Luego escribe un asterisco. Luego escribe el segundo asterisco. Termina eso y hace él. Escribe el salto de línea. Termina este para porque ya hizo las dos veces. Se termina el fin sí. Y termina el proceso. Y si se ve en la traza. De todo lo que ocurrió. Todos estos pasos ocurrieron. Pero finalmente. ¿Cuáles son los que se fueron repitiendo más? Veamos aquí. Y distinguamos. Digamos. En la pizarra voy a distinguir algunas cosas. Oh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!